Esta es una línea que trae un shampoo, un acondicionador, crema de tratamiento y unas ampollas. Diría que es como la innovación de esta línea, que es como un shock así muy potente para repararlo. El proceso de aplicación de esta línea es el shampoo, luego el acondicionador, enjuagarlo bien y después usar la crema de tratamiento, usarla una vez por semana y cada 15 días usarle la ampolla que te va a ayudar a mantener el pelo hidratado y protegido. Para una correcta aplicación de la ampolla 3M Expert 2, después de lavar el cabello con shampoo y acondicionador 3M Blindage Platinum, retire el exceso de agua, aplique una ampolla Expert 2 en pequeñas porciones de la palma de la mano y distribuya mecha por mecha masajeando por toda la extensión del cabello. Deje actuar por un minuto y luego enjuague. Para un profesional es muy difícil trabajar solo para una marca porque tenés que estar muy convencido de lo que haces y la verdad que esta a mí me sedujo mucho la propuesta de 3M porque realmente es una línea que funciona. ¡Gracias!